Al intento de exterminio, en el Perú ya se torturó hace pocas semanas, se torturó. No solamente se le disparó a los manifestantes, al cuerpo, a aquellos hombres y mujeres a quienes la policía capturó, se les hizo víctimas inmediatamente de tortura. Pero no debemos conformarnos con denunciar estos hechos. Debemos investigar así como hizo Assange, y por eso es que Assange lo tiene ahora secuestrado. Una primera gran agenda es la agenda del racismo. Porque racismo furioso, esperpéntico, indignado, frenético, hemos visto en el Perú en los últimos meses. Y un país que afirmaba no ser racista, ha descubierto como mi país, que éramos y somos racistas. No solamente las clases dominantes, sino muchas peruanas y peruanos de otras clases sociales que no tendrían por qué serlo. Y el racismo es uno de los principales sostenedores de los sistemas opresores en América Latina. Vamos a pasar a la reflexión que Héctor nos pueda compartir de esa mirada desde nuestra región. Bueno, pues gracias. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Recordamos también de... Recordamos el estadio. Al llegar aquí, a Santiago, ayer, me encontré con un amigo, David Tejada, peruano, que estuvo en el estadio. Y con otros peruanos más, pocos, sobrevivieron, porque tuvieron, tuvo que actuar el gobierno peruano entonces, el gobierno de Velasco, para rescatarlos. Vinieron aviones peruanos a su rescate. Y hubo barco mercante cubano, que había sido bombardeado por la marina chilena. Bueno, esos son episodios tristes, terribles, y apenas son parte de una historia más grande y más trágica. Que es la historia del exterminio. Allá por los años setenta, el gobierno de los Estados Unidos y las oligarquías latinoamericanas, trataron de exterminar, de exterminarnos. Y estamos acá. Estamos aquí. Estamos aquí, están aquí los hijos, los nietos, las nuevas generaciones. Y eso mostró que la política de exterminio fracasó. Y este once de septiembre todos y todas celebaremos el fracaso de la política de exterminio. Pero quedan algunas tareas, eso no significa que esto haya terminado. Estamos invadiendo el sistema. Estamos invadiendo el sistema. En algunas ocasiones hemos ocupado los gobiernos. O estamos ocupando algunos gobiernos. Es decir, estamos invadiendo una parte del poder enemigo. Pero el poder enemigo no es ni inútil ni pasivo. Y entonces, por supuesto, que tiene preparadas las respuestas. Algunas de las cuales las estamos viendo, ¿no es cierto? El llamado lawfare es una de esas respuestas que se está aplicando en Argentina, se está aplicando ahora en Guatemala, se aplicó en Brasil, se está aplicando en el Perú, en Ecuador. Pero fracasarán, fracasarán. Están empezando a fracasar en Guatemala, creo, es mi pronóstico. Pero el lawfare es la política más pacífica de ellos. Y aquí es que vengo a plantear el primer punto que quiero poner en la agenda esta mañana. Y es que si bien es cierto que el exterminio fracasó, hemos visto en el estallido aquí en Chile, hermanos, hermanas chilenos, chilenas, cegados por los carabineros. Y hemos visto en el Perú en los últimos meses compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, fusilados, disparados al cuerpo. Y cuando tocamos en América Latina el tema de lo que está detrás de esto, se nos dice que no es conveniente. porque para nuestra presencia en el poder no conviene tocar temas incómodos al sistema. pero yo digo debajo debajo de esos temas incómodos, es decir, señalar que en América Latina podrían haber más muertos víctimas de la lucha o en la lucha contra el sistema opresor contra el que nosotros estamos, no basta no basta con eso, sino que tenemos que preguntarnos por qué es que tan rápidamente, tan diligentemente, los gobiernos del sistema recurran inmediatamente a la tortura, al intento de exterminio en el Perú ya se torturó hace pocas semanas, se torturó, no solamente se le disparó a los manifestantes, al cuerpo, a aquellos hombres y mujeres a quienes la policía capturó, se les hizo víctimas inmediatamente de tortura, pero no debemos conformarnos con denunciar estos hechos, debemos investigar así como hizo Assange y por eso es que Assange lo tienen ahora secuestrado, lo que hay detrás de esto, es decir, cuáles son los protocolos secretos que hay detrás de esto y que están vigentes contra América Latina, ¿quiénes son los instructores de estos protocolos? ¿quiénes son los ejecutores o quienes ordenan que se apliquen estas técnicas que no aparecen necesariamente en las denuncias que hacen las organizaciones de derechos humanos? Hay un mundo secreto, tenebroso, debajo del sistema político reaccionario de América Latina, un mundo de monstruos que están dispuestos a salir a la superficie a la menor oportunidad y una tarea nuestra es descubrir ese mundo, descubrir ese mundo, desarmar ese muñeco tenebroso que nos amenaza no solamente a quienes estamos aquí en esta reunión, sino a quienes, a aquellos por quienes luchamos, a los pueblos de América Latina, especialmente a los pueblos más pobres. Segundo punto que quiero plantear, es muy importante y debemos felicitarnos de tener unos cuantos gobiernos progresistas que llamamos progresistas en América Latina y unos cuantos gobiernos revolucionarios en América Latina. No quiero mencionar los nombres porque todos lo sabemos, los hemos tenido, los tenemos y los seguiremos teniendo, pero también quiero señalar las agendas pendientes, las agendas no tocadas y una primera gran agenda es la agenda del racismo porque racismo furioso, esperpéntico, indignado, frenético, hemos visto en el Perú en los últimos meses y un país que afirmaba no ser racista ha descubierto como mi país que éramos y somos racistas no solamente las clases dominantes sino muchas peruanas y peruanos de otras clases sociales que no tendrían por qué serlo y el racismo es uno de los principales sostenedores de los sistemas opresores en América Latina ¿y qué hacemos con la propiedad? ¿nos hemos olvidado que tenemos latifundios en América Latina y que ahora ya no solamente tenemos latifundios sino megafundios? ¿cuáles son los sostenedores principales de la media luna en Bolivia sino aquellas familias que no fueron tocadas por la reforma agraria de 1952 porque mis compañeras y mis compañeros bolivianos no me desmentirán cuando digo que la reforma agraria boliviana de la revolución boliviana del 52 solamente llegó al valle pero dejó intocada dejó intocada el oriente boliviano tal como la reforma peruana dejó intocada la amazonía peruana y si bien es cierto que en el Perú reconocimos a los pueblos indígenas y a sus territorios nos olvidamos de aplicar allí criterios de propiedad y ahora en el Perú también nos encontramos con que a pesar de que hemos tenido una reforma agraria muy radical volvemos a tener latifundios de 30 mil y hasta 60 mil hectáreas y que me dicen de los oyeros argentinos y que me dicen de las facendas brasileñas entonces allí hay una gran agenda yo no digo que entremos ahorita a los señores latifundistas hay que ver cuestiones de estrategia tú has recordado a Sun Tzu ¿no es cierto? a Sun Tzu también tenemos que tenerlo nosotros como maestro pero justamente como maestro para no olvidarnos de lo que tenemos que hacer y y la reforma urbana cuando yo paseo por el centro de Lima y veo esos viejos edificios que se caen habitados solamente por las ratas y que la municipalidad de Lima no se atreve a expropiar porque son propiedades de grandes empresas y la especulación inmobiliaria que ha sido característica del mundo en las últimas decenas de años nos ha dejado latifundios urbanos y entonces tenemos simultáneamente con los latifundios urbanos gente desplazada desalojada gente viviendo en la calle gente que no puede pagar alquileres y los tenemos en Los Ángeles en Nueva York en Madrid en Londres en París en Lima en en prácticamente todas las ciudades del mundo las las megaciudades tienen también enormes cantidades de gente viviendo en la calle el habitante de la calle ya no es solamente el viejo homeless que era típico de Londres ya que se veía casi con simpatía ahora tenemos millones de homeless en el mundo y eso forma parte de algo que voy a decir antes de terminar mi exposición lo otro yo me felicito de que el imperialismo se esté retirando de muchos lugares digamos que en el mismo Perú a pesar de que tenemos a pesar de que estamos dentro del comando sur y que tenemos mil soldados norteamericanos en este momento ocupando nuestro territorio a pesar de todo eso Estados Unidos ya no tiene nada que ofrecernos nada que ofrecernos a los peruanos sino fusiles bombas y amenazas porque antes si uno compara la historia del Perú la historia del país Estados Unidos nos ofrecía un discurso si bien es cierto falso pero por lo menos atractivo el discurso el discurso de la libertad la libertad contra la opresión el discurso de la libertad el discurso rusoletiano y nos ofrecía la modernización pero ahora ya no tiene nada que ofrecernos sino amenazas y nos están diciendo que no conversemos con China y que por supuesto no recibamos a ningún ruso y los instructores los mil instructores que en este momento están dentro del territorio peruano instruyendo oficiales peruanos los están instruyendo en la doctrina de la OTAN para la cual las amenazas de Europa que según ellos son también nuestras amenazas son Rusia y China bueno pues ese 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 imperialismo lo tenemos todavía en nuestras dietas y en nuestros estómagos y en nuestros cerebros porque los peruanos así como muchos otros países de América Latina comemos todo lo que fabrica los Estados Unidos McDonald's que tiene entre paréntesis creo que 50 millones de cabezas de ganado en Brasil ¿no? es el rey de la dieta peruana y el pollo sabroso que es considerado como un plato típico peruano el peruano no tiene nada ¿no? porque el maíz por el cual se alimenta es maíz gringo el maíz amarillo dudo que el Perú no cultiva sino en pequeñas cantidades ¿no? y las vacunas son norteamericanas y en realidad solamente lo ensamblamos en Lima y en las granjas que pueblan las costas del Perú pero en realidad es un alimento norteamericano y si sumamos las hamburguesas con los pollos tenemos un buen 80% de la dieta peruana ¿y qué hacemos frente a eso? ¿tenemos política de seguridad alimentaria? no y yo creo que ahora precisamente nuestros países deberían tener la seguridad alimentaria como una como uno de sus puntos principales porque así nos entre otras cosas aparte de que la soberanía alimentaria es y la seguridad alimentaria son la base de nuestra independencia aparte de eso por supuesto que damos ocupación y abrimos campo abrimos mercado a nuestros a nuestros campesinos pero no solamente tenemos al imperialismo en nuestros estómagos también lo tenemos en nuestros cerebros porque el discurso dominante todavía es eso dominante y por la y por la dominación pero no se expresa a través del discurso se expresa a través del consumo a través del consumo no necesario a través del consumo no necesario un filósofo decía que ricos son aquellos que carecen de lo necesario deberíamos seguir esa máxima carecer estar dispuestos estar dispuestos a carecer de lo no necesario porque es la adicción a cierto consumo suntuario aquella que está en la base de la dominación que nuestros países padecen algo que tenemos que tener en cuenta son los grandes cambios sociales que ha habido y hay en el mundo y en nuestros países la clase obrera no voy a repetir un discurso que seguramente ustedes conocen solamente lo voy a mencionar de paso la gran clase obrera del siglo ixixi exilados por asilados por refugiados por desplazados y por precarios esos chicos que ahora van a votar por mi ley probablemente en Argentina que son los chicos que se pasan la vida haciendo delivery montados encima de una moto saben ustedes los que es estar montados 12 horas encima de una moto pocos aquí lo sabemos quizá ninguno bueno móntense en eso y probablemente van a pensar como mi ley van a seguir a mi ley porque como hacer eso hace que ustedes no puedan leer y hace que ustedes sean víctimas de una educación también precaria y de una profunda rabia contra el sistema y una profunda rabia por el que ven ahí arriba en los congresos esos políticos falsos que hacen de políticos y que no lo son en realidad entonces van a votar ustedes por el primero que hable contra ellos y eso es lo que estamos viendo no solamente en Argentina lo estamos viendo en otros países y lo vamos a seguir viendo entonces hay que hablarle hay que vincularse con ese gigantesco precariado que es el proletariado de hoy día y esa es nuestro creo yo que ese es nuestro gran desafío porque probablemente gran parte de nuestro discurso ese que yo mismo estoy haciendo aquí y que posiblemente ustedes hacen no tenga que ver necesariamente con ese precariado y tenemos que encontrar formas de comunicarnos con ellos formas de incorporarnos a ese mundo que es por definición nuestro mundo porque ese mundo es el que finalmente va a ser la base del cambio futuro y del socialismo por el cual todos nosotros luchamos si el socialismo no incorpora y no interpreta a todo ese mundo nuevo y a toda esa enorme enorme manifestación humana que es enormemente distinta dispersa todavía hoy quizá nosotros no podamos lograr lo que tenemos que lograr pero a mí no me cabe la menor duda de que vamos a ir construyendo a medida que vayamos reflexionando y discutiendo esa forma de vincularnos a ese mundo que están haciendo que está emergiendo y del cual deberíamos formar parte muchas gracias bien yo en muy poco tiempo voy a aprovechar esta oportunidad que me da para remarcar algo que no termine de decir dos cosas que no o no dije o no terminé de decir la primera quiero saludar especialmente a las madres de la plaza de mayo quiero saludar a mis hermanos de Cuba y por supuesto a mis compañeros y compañeras de Venezuela comprenderán ustedes que esos saludos no son protocolo no son una casualidad porque estas tres entidades si se les puede llamar así representan lo más avanzado que América Latina tiene en este momento bueno entremos a lo segundo algo que nuestros pueblos no saben y que a veces nuestras izquierdas aceptamos es que las fuerzas armadas tienen algo así como una situación de hecho o de derecho incluso incluso alguna gente llega a decirlo por la cual pueden salir matar disolver manifestaciones reprimidas yo siempre les digo a mis hermanos y hermanas del Perú no se olviden que a ellos les pagamos nosotros les pagamos con nuestros impuestos ellos están allí los policías los militares los marinos los aviadores no para servir a los poderosos sino para servirnos a nosotros al pueblo y a la nación pero eso no solamente es una obligación para ellos también es una obligación para nosotros vigilarlos lo cual supone que nuestros gobiernos progresistas deben saber que tienen pleno derecho por ser gobiernos elegidos por sus respectivos pueblos a penetrar en los misterios que están encerrados en las cagas secretas de las fuerzas armadas de américa latina y que yo insisto forman parte de esos secretos los protocolos por los cuales nos asesinan y nos torturan pero no solamente eso sino que además las ciudadanías de américa latina tienen pleno derecho a controlar y supervisar vía incluso los ministerios de educación o las entidades supervisoras en el perú tenemos una que se llama SUNEDU por ejemplo que es la supervisión de las universidades a supervisar la educación que se sigue para los oficiales de nuestras fuerzas armadas que saben ellos de historia del perú saben ellos derechos humanos conocen los derechos del pueblo conocen realmente qué significa una democracia de verdad reciben nuestros militares cursos de democracia cursos de historia de américa latina cursos de historia del perú por supuesto sabemos que no entonces incorporemos en nuestras agendas cuando llegamos a los parlamentos o cuando somos gobiernos este punto que desde mi punto de vista es esencial importantísimo es el centro de gravedad si ustedes quieren de los procesos de américa latina gracias el perú ahora se ha despertó los hombres del ande los chancas los aymaras los nativos vamos a cambiar la historia del perú carajo nosotros nosotros nunca rendimos aymaras nunca se rinde hermanos está firme hermanos por eso estamos hoy día bien haciendo asemblía no queremos a la dina asesina igual el fiscal de la nación congresistas todo que se vaya con nuestros derechos estamos reclamando nosotros no salimos con bomba ni pistola sino con nuestras palabras hablamos la verdad todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora a dina a esas congresistas mujeres que no nos representan vergüenza de mujeres congresistas de igual manera hacer un llamado a todas las organizaciones unidad porque solo el pueblo va a salvar al pueblo la verdad esa es la pura verdad ¡Ajúden el pueblo que bueno! ¡Abajo Dina Valuarte! ¡Abajo! ¡Abajo Congreso Golpista ¡Abajo! ¡Abajo Poder Judicial Corrupto ¡Abajo! ¡Abajo Poder Judicial ¡Abajo! ¡Abajo! Palmas hermanos ¡Abajo Poder Judicial ¡Abajo Poder Judicial ¡Abajo Poder Judicial! 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 ¡Gracias!